O sea, por lo tanto, por un metro cúbico en una zona pobre pueden terminar pagando entre 60 y 70 soles. No me digan que eso es subsidio, pues. Eso más bien es abuso de los sectores populares porque la inversión no llega a donde tiene que llegar. Hemos invitado a Rudencindo Vega. Él ha sido ex ministro de Vivienda y ex presidente de CEAPAL. Entonces vamos a conversar con él sobre estos temas porque es importante que una voz autorizada nos diga cómo se puede hacer y qué es lo que podríamos plantear o plantearle al gobierno para salir, no solamente del estancamiento de la inversión, sino para poder salir del problema del agua. Señor Rudencindo Vega, buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, y encantado de estar conversando nuevamente con ustedes. Bueno, tú acabas de presentar un panorama muy complejo, pero en realidad el diagnóstico es peor, ¿verdad? Mira, tú acabas de decir que en este informe de las UNAS es en donde se señala que hay 120 mil millones de soles los que se necesitan para cerrar las brechas de infraestructura en todo el Perú. Pero el informe también señala que solamente se invierten anualmente 712 millones. O sea, si nos quedáramos única y exclusivamente con ese dato, lo que tendríamos que decir es que se necesitan 150 años para cerrar la brecha. Pero si además de eso, tú asumimos que de los 712 con las justas gastamos el 25%, esto quiere decir que si lo multiplicamos por cuatro, necesitamos 600 años para cerrar la brecha. Y en realidad es terrible, porque con eso lo que estamos señalando es que el grado de ineficiencia en las inversiones para cerrar las brechas es brutal. Primer comentario. Segundo comentario. Bueno, tampoco es muy cierto eso que las personas que más ganan financian a los que menos ganan. Tampoco es tan cierto. ¿Por qué? Porque el agua de Cedapal es subsidiada para todos los niveles, para los que tienen plata y para los que no tienen plata. Más aún, en el caso de los que no tienen plata y de los que se abastecen por cisternas, ellos todavía pagan el agua más cara del mundo que cualquier distrito rico, ¿verdad? Entonces, es un tema muy complejo que tiene que enfrentarse. Pero lo que te quiero decir es que con incremento de tarifas no se va a resolver del todo el problema. Ayuda, ayuda, pero en realidad lo que necesitamos es una política mucho más integral que termine viviendo todo el bosque. Además, los 120 mil millones que habla la ministra y que identifica Zunas son solamente los proyectos de inversión conocidos y lo que podríamos decir convencionales. Pero en el Perú necesitamos a gritos también obras no convencionales para atender sobre todo a las zonas pobres de todos los lugares del país. Entonces, con seguridad, esos 120 mil millones identificados por las zonas son muchísimo más. Y de lo que se trata es de programar las inversiones anualmente, quinquenalmente y cada 10 años y hacer seguimiento. Porque, fíjate, solamente estamos hablando de inversiones para cerrar brechas, pero no hemos tocado para nada el tema, para nada se ha tocado el tema, por ejemplo, de la reposición de tuberías en zonas que tienen 40, 50, 60, 70 años en algunas ciudades. Y ahí, por ejemplo, ni siquiera existe. ¿Sabes cuánto es la inversión de Cedapal para reponer tuberías, Jorge? ¿Cuánto es? ¿1 por ciento? ¿Perdón? ¿1 por ciento? ¿1 por ciento? Entonces, vamos a decir, sí, vamos a decir, la brecha es muchísimo mayor. Claro. Y si es que no tenemos una propuesta integral, solamente diagnosticamos y no cronogramamos la inversión. Fíjate lo que te estoy señalando, no cronogramamos la inversión provincia por provincia, departamento por departamento. En realidad, lo que tenemos que asumir es que la penuria va a seguir siendo una tortura todavía para estos millones de familias que no tienen el servicio. Y para los que luego tienen, si es que no hay reposición de redes y de mantenimiento, también de cuando en cuando vamos a seguir padeciendo los problemas de cortes y de un mal servicio. Ya, a ver, pero ahí yo quería plantearle dos temas. Primero, ¿cuál es el rol de SUNAS en la programación, en la supervisión y en vigilar que se esté ejecutando el presupuesto? Y por otro lado, si es que hay presupuesto y es que no se está ejecutando, ¿por qué recurrir al populismo de decir voy a aumentarle al rico para darle al pobre? O sea, volvemos a esa dicotomía en la que yo le digo al zamborgino que él es rico y que le tengo que dar al de San Juan del Urigancho. ¿Por qué siempre caer en esa dicotomía que lo único que hace es dividir? O sea, puedo comprender que ciertos sectores, por el uso que le dan al agua, siempre se habla de piscina, de riego de jardines, no todos los que viven en San Borja o en La Molina o en San Isidro tienen piscinas ni extensos jardines, muchos viven en departamentos, pero sin embargo siempre se dice eso. ¿Por qué recurrir a esa? O sea, en vez de plantear una idea, se plantea una división. Inmediatamente, para que la gente se ocupe más de ese tema en vez de lo verdaderamente importante, que es cómo logro que el presupuesto que ya hay se ejecute. Sí, nuevamente te lo vuelvo a decir, me parecía que lo había señalado, pero lo vuelvo a reafirmar. El tema del subsidio cruzado es una falsa idea. Lo que te acabo de señalar es que todos los niveles y todos los niveles socioeconómicos en el tema del servicio de agua están subsidiados, todos. No hay ninguno que no esté subsidiado desde el distrito más rico hasta el distrito más pobre en Lima están subsidiados. Entonces, uno, dos, lo que te decía es, en el caso de los lugares en donde ni siquiera llega el agua y en donde se abastecen por camiones cisternas, incluso ahí el agua es más cara. Fíjate lo que un metro cúbico de agua generalmente cuesta aproximadamente 0.65 centavos, 0.30 centavos de dólar. Un metro cúbico de agua. Casi un sol, casi un sol en mil litros. Y tú sabes cuánto paga un cilindro, que es un cuarto de metro cúbico de agua, o a veces un quinto, en un distrito, entre 15 y 20 soles. O sea, por lo tanto, por un metro cúbico, en una zona pobre pueden terminar pagando entre 60 y 70 soles. No me digan que eso es subsidio, pues. Eso más bien es abuso de los sectores populares porque la inversión no llega a donde tiene que llegar. Y es desidia y es discriminación y es despropósito a veces plantearlo el tema en la forma como se plantea. Entonces, creo que sí hay que ir a una, por eso lo señalaba, hay que ir a una propuesta integral de programación real de inversiones. Porque si no es un cuento, o sea, yo puedo decir 120 mil millones y no tengo ni siquiera mil millones por año. Fíjate, si tuviera mil millones por año, son 120 años que tengo que esperar. Pero son 712, son 712, o sea, menos de mil. Entonces, son 150 años que tengo que esperar. Pero si de los 712 no invierto los 712, entonces solamente invierto la tercera o la cuarta parte. Eso quiere decir que los 120 mil lo tengo que multiplicar por tres o por cuatro. Claro, encima que tengo poco dinero, lo invierto lentamente, ¿no? O sea, no invierto casi nada. No invierto casi nada. En realidad, la ineficiencia, la ineficiencia gubernamental, la ineficiencia estatal es fatal. Y tu segunda pregunta que estaba vinculada al tema de la ZUNAS. La ZUNAS aprueba, para todas las empresas, aprueba los planes maestro de inversiones. Pero, a diferencia de Ocinermin, Ocitel, Ocitran, que regulan empresas privadas, la ZUNAS regula empresas públicas. Es una institución pública estatal que regula empresas estatales. Y, lamentablemente, en ese escenario, la regulación pensada para empresas privadas no ha funcionado ni funciona bien. Bien, usted como ex ministro y ex directivo de CEDAPAL, ¿cuál es la propuesta para este gobierno y a quién responsabilizaría usted de lo que está pasando en este momento? O sea, si hay que señalar responsable y cuál sería el paso que debería dar la ministra, digamos, el día lunes para salir de este entrampamiento. Mira, es que el tema está mal planteado. Y, como está mal planteado, en realidad resulta difícil hacer propuestas que lleguen a un buen entendimiento. Además, yo soy de las personas que hace mucho tiempo ha perdido confianza, fe en este gobierno. Entonces, yo soy de los que creen que mientras más rápido se larguen va a ser mejor. Si es que queremos mejorar algo las cosas. Porque con este gobierno, a lo que podemos estar seguros es que todos los días, todas las semanas, todos los meses, va a ir empeorando la situación. Entonces, en este gobierno, en realidad, por su incapacidad, por su ineptitud, por su ineficiencia, por su inutilidad, difícil esperar algo bueno. Y las propuestas que se hacen van a chocarse contra esa ineficiencia. Entonces, lo único que yo podría señalar, 300 propuestas en este momento conversando contigo, pero para hacerlo llegar a inútiles que ya se tienen que largar difícil, ¿verdad? Mientras más pronto se vayan mejor. Es como que se va a hablar, digamos, a las piedras, ¿correcto? Bueno, en realidad, hasta las piedras son más útiles, ¿verdad? Bueno. Acá, en realidad, es chocar con una propuesta que ni siquiera entiende lo que es la gestión. Y se manejan con una indolencia tremenda respecto de la gente que carece del servicio, que carece del agua. Entonces, es muy difícil. Es muy difícil cuando te chocas con una gestión que no solamente no quiere, sino que no entiende. Y que cuando lo entiende, no lo quiere hacer. Durante la campaña municipal, hubo una propuesta del candidato López Aliaga, hoy alcalde de Lima, de hacer una especie de reservorios y con motores, obviamente, de bombeo, llevar agua a los sectores populares. ¿Qué tan viable, desde el punto de vista de los gobiernos locales, ya, digamos, no hablando de López Aliaga porque él está empantanado en sus propios problemas, sino esto lo podrían hacer, digamos, distritos populares? ¿Esto podría ser una solución o solamente, digamos... No, mira, la propuesta de López Aliaga no era una propuesta nueva, es una propuesta que existe desde hace mucho tiempo y que tiene que ver con a los lugares en los que no llega Cedapal, con las obras que conocemos, con las obras convencionales, entonces, a las que están en cerros muy lejanas, en zonas lejanas, en terrenos en donde todas las obras convencionales que están hechas en esquemas no llegan, entonces la idea es pensar cómo podemos llegar a esos sectores populares para que no sigan pagando el agua más cara de todo el país. Entonces, ahí se pueden hacer... Si están en cerros, se pueden hacer cisternas, de las cisternas se bombea un reservorio a la parte más alta y del tanque que está en la parte más alta... Por gravedad. ...se ponen las tuberías, las conexiones domiciliarias a cada casa. Eso ya se ha hecho. Eso es una obra no convencional, pero se ha hecho de una manera muy aislada, hay que hacerlo masiva. Si los municipios participaran, sería extraordinario. Se daría la facilidad. Cuando yo estuve en Seapal el año 2017, creamos el programa Agua es Vida para hacer estas obras no convencionales y atender a cerca de 400 mil personas en la ciudad de Lima. Lamentablemente, eso no se pudo implementar. Cuando yo dejé la empresa, sé que el programa lo abandonaron y entonces ese es el panorama, esa es la situación. O sea, ¿es viable la propuesta? Sí, totalmente. Seguramente lo que sí hay que tomar mucho en cuenta y ahí los municipios tienen que poner, los distritales tienen que poner, es que cuando se llega a estos lugares que no sean de mucho riesgo, porque tampoco se puede poner en todas las zonas, de repente te ponemos un tanque y terminamos más bien generando la caída de las casas que son muy precarias. Así es. Tendrían que haber estudios de factibilidad para que la parte donde se va a colocar el reservorio pueda soportar el peso que va a tener obviamente un tanque de agua de esa dimensión. Porque mira, el año 2017, Jorge, identificamos cerca de 700 proyectos pequeños no convencionales y que integraban aproximadamente 400 mil pobladores limeños que no tenían este servicio y que podíamos llegar con él. Desalinizar. Con obras no convencionales para que tengan agua y para que tengan desagua. Correcto. Bueno, ¿desalinizar es algo no convencional? ¿Es viable? Es caro. Es viable, pero es caro. Por ejemplo, lo que yo te decía, si un metro cúbico de agua desalada cuesta el triple del agua que nosotros traemos desde la cuenca alta, desde la cabecera de la cabecera de cuenca, desde la parte de Marcapomacochas, traerlo por el río Rímaco, por Chillón o por el río Lurín, esa agua que se trae, que entra por Sedapal o por la planta de tratamiento, esa agua cuesta la tercera parte de lo que cuesta desalar el agua del mar. Entonces, todavía la tecnología es cara. Pero en este momento Lima ya tiene una desaladora que es la de los balnearios del sur, solo que es pequeñita. Claro, es para abastecer un grupo. Pero Lima necesita una planta desaladora del tamaño de huachipa o del tamaño de la tarjea. ¿Para qué? Para evitarnos padecer las crisis de agua que tenemos cada vez que hay esta suerte de lluvias, esta suerte de aluviones o cuando hay sequías. Porque cuando no llueve, falta el agua para repartir durante seis meses. Y entonces tener una planta de tratamiento de agua desalada sería una gran alternativa. Eso está también planteado hace muchísimos años. Lamentablemente, como no hay programación de inversiones, en realidad es fatal. Aprovecho y te cuento lo siguiente. Cuando yo fui ministro de vivienda en el año 2005, llevamos cinco proyectos. Serapal no tenía plata, no podía hacerlo el Estado, no tenía los recursos para hacerlo. Entonces, llevamos varios proyectos de infraestructura para atender a Lima a Proinversión, para que Proinversión pueda gestionar recursos privados mediante APPs, Alianzas Público-Privadas, y hacerse las obras que Lima ha necesitado. De esas, se han hecho las de tratamiento de aguas residuales, le quitaron los componentes, varios componentes. No hay ningún proyecto de aguas residuales, sino que,